Este bello día junto, todo en esta parte de la Loma del Tiraguar, acompañando al señor jefe, Domingos Ventura Clase, que se encuentra en este momento disfrutando de un tremendo proyecto de un agueducto que fue inaugurado en este día de hoy. Un aplauso para eso. Muy buenas tardes a todos. Entonces yo, delante de ustedes, delante de la sociedad, y delante de la emoción que el señor le puso en este día, muy agradecidos, le doy gracias por los días que hemos cogido aquí. Y no sé si algunos se han encontrado bien y otros, porque todos están bien. Feliz este día. Y yo estoy feliz agradeciéndole a ustedes porque ya tenemos mucho conocimiento, muchas amistades. Y algún día también podemos seguir haciendo esta comparsa, esta reunión, hay lo que quieran, unos pollitos pintos por ahí. Pero se va para Santiago, entonces no se recuerda que come, porque cada vez que viene hay que matar un pollo, pero no trae maíz. Ese es el problema de los pollos pintos. Los pollos pintos no se crían solos. Hay que meterle maíz. Camilo. Entonces tú, como cabecilla del grupo, yo te agradezco, Valentín, le doy las gracias a toditos por todo lo que hemos hecho, la obra, el trabajo que se dio, el inicio del estado. Tenemos que dar gracias. Rubén, gracias a toditos. Gracias por el objeto, gracias por el día que hemos pasado, gracias por todo lo que el señor nos puso en este día. Ok, gracias, gracias. Fimos agradecidos del jefe aquí arriba. Agradecido multamente.